...traen resultados positivos en las células, como la meditación. Trae un resultado positivo prolongado a la mente, rejuvenece las células del cuerpo y retarda el decaimiento. ¡Ay, ya sí! Ahora ya me quedo mucho más tranquila y ahora yo, que el rejuvenimiento lo tenía destinado a la responsabilidad, a mi crema hidratante, me iba a pasar a yo. En todo caso, o sea, lo que me llama la atención es lo generalizado de la expresión. Esto de científicamente probable lo cuentas en todas partes. El otro día en internet he encontrado un foro de chavales que estaban discutiendo sobre el mejor tipo de calzoncillos. Espérate, y respondí a Hugo, que pues yo creo que según vuestra definición yo debo usar galludos. Los flips y los boxers me aprietan y la experiencia me demuestra que los genitales tienen que ir bien soltitos, sin apreturas ni estrecheces. Además, está científicamente probado que la ropa interior que aprieta produce impotencia. Ahí está, ¿eh? Y de mis seis años, está tuyo. No, bueno, pero vuelvo, vuelvo a mi cuarto de baño, que era donde estábamos, ¿eh? Ya me terminé de duchar y de vestir y ya, por supuesto, me dispuse a resumen a hacer con mi crema facial, con todas las garantías científicas, hasta que empiece lo del yoga, claro. Yo tengo una de las buenas, buenas y caras, ¿eh? De las que te ponen liposomas en el bichillo. Bueno, en la etiqueta, como te digo, más que en la etiqueta pone, entramos en una nueva era de firmeza, el 92% de las mujeres lo han comprobado, reduce un 71% de los años. Y vivan los porcentajes, ¿eh? Bueno, luego ya me puse el lápiz, la sombra de ojos, el trim, el colorete, todo, todo tipo alejado, por supuesto. Y ya me fui a la cocina. Me hice un café, sin cafeína, que si no me pongo nervioso por la mañana, pan integral de 8 semillas en gluten, mantequilla sin colesterol, mermelada sin alucar añadido, y un kiwi que me comí, que me salió un poco como insecticida. A ver si me acuerdo de comprar de estos, que vienen numerados por el DNI, ¿no? Porque dice que son de cultivos biológicos. Y yo le dije, ¿hay kiwis que no sean biológicos? No es que me ha dado a mí por pensar, a lo mejor no es de cultivos geológicos o paleontológicos, no sé. Bueno, aquí hay kiwis biológicos, ¿qué es lo que tiene vivir en Occidente? Que pueden elegir dietas según los más actuales cánones de nutrición, científicamente probado y todo, por supuesto, dónde y cómo han criado la fruta, o incluso la procedencia de las lubinas de pix y bacterias. Si unir más lejos. El otro día estaba en la pescadería del IPE y las había turcas y españolas, las lubinas. Con una diferencia de un factor 4, en el precio a favor de las turcas. Bueno, entonces le pregunté por curiosidad a la dependienta, que si sabía que comían las lubinas en Turquía, ¿no? Y me dijo, mira, no tengo ni idea, pero salen riquísimas, de verdad, lleva celas con toda confianza. Y en este momento la señora de al lado, así con el bolso, así muy cogido, aprovechó para despotricar muy ácidamente. ¡Ay, hija, sabes lo que nos darán, qué comeremos! Y me decimos, muy cabreada la señora, oye, se me pasó la tontería de repente, me salió la vela militante y le solté a la señora. Mire, a mí, dadas las actuales circunstancias, me tiene sin cuidado la nacionalidad de las lubinas, no hay cuestión, y bastante suerte tenemos de comer todos los días, por lo menos tres veces, no con tantos millones de gente. Y no le dije eso de ir, la guerra tenéis que haber pasado para ver lo que hambre, porque no tengo edad, perdón, que me he dispersado un poco. No, que seguimos con el desayuno dietético, ¿no? Ya perfectamente adecuado a las necesidades de mi vida sedentaria. Faltaba la leche, la leche sin nada de su nata, pero con mollón de calcio, natural 100% procedente de la leche. Calcio, calcio, de la leche, leche. Por cierto, ¿de qué color es el calcio? ¿Nadie sabe qué color es el calcio? Bueno, pues todo el mundo suele decir blanco, es verdad, es como plateado, pero no es blanco como la leche, ¿eh? Ahí el poder de la publicidad. Pero vamos a ver, el calcio es calcio. Venga de la leche, de los huesos o de las aguas residuales no es purificado. No es el elemento gámico número 20, que tiene núcleos con 20 protones y si está en Estado Unido, también 20 electrones en la corteza, que tiene Valencia 2, que descubrió en 1808 Sir Humphrey Davy, que tiene un 1,5% de presencia en el cuerpo humano. ¿El de la leche es otro? Que este no es mi calcio, que me lo han cambiado, pero ¿quién ha sido, coño? Muy increíble. No, no, es que se ha puesto de moda la manía esta de que todo lo natural es bueno. Claro, la manita muscario también. Sí, coño. Y las bacterias del agua encharcada son muy naturales también, buenísimas, buenísimas. Claro, natural parece significar que no está manipulada. Pero, ojo, la misma leche que solo tiene calcio, calcio, de la leche, leche, natural 100%, está enriquecida, ah, palabra mágica, no es lo mismo enriquecer que manipular, con calcio, a calcio, fósforo, vitaminas A y E y ácido fólico. Claro, oye, también son naturales, puestos a llegar, los terremotos, la furia de los tsunamis y la perdida sequía y las lluvias torrenciales. Claro, el tema es que estas catástrofes naturales que están haciendo tan intensas y frecuentes y el del barajuste climático y el tratamiento global, ¿todo esto de dónde viene? Pues viene de que para mantener a toda costa nuestro ritmo de vida, ¿de qué precio? Pues necesitamos un exceso de energía. ¡Ay, energía! ¿Hay qué palabras energía? Energía. A ver, si uno va a la fuente universal del saber, no tenemos la universidad de Wikipedia, ¿qué dice? Pues dice que energía viene del griego, viene con las letras griegas y todo, energía, actividad u operación. Y también dice que física, que me gusta, se define como la capacidad de los cuerpos para producir trabajo. Oye, para producir trabajo ya está. La solución del problema del paro. Le decimos al gobierno que produzca, acumule y distribuya adecuadamente gran cantidad de energía. Y ya está. No, a ver, lo ideal, sin duda sería aprovechar al máximo la energía del sol. La señora votaba por otro día, iba yo en el bus y escuchaba a los tipos que iban hablando, y me dice, ¿tú sabes para qué sirve el sol? Y el otro sin inmutarse con que dice, el sol no vale para nada, hombre, si sale de día, que es cuando hable, ¡fai! No, pero yo lo que me entiendo es para qué necesitamos la energía nuclear si total ya tenemos la energía. Oye, ¿puedo contar muchos más chistes de energía? Me si es una pila. No, no, que no voy a hablar de fuentes de energía limpias ni sucias ni me voy a meter en jardines llenos de residuos nucleares. Yo en realidad lo que quería hablar es de una expresión que no viene en la Wikipedia, ni en español ni en inglés. Pero si ustedes la escriben textual, o sea, entre comillas, y la ponen en Google, tiene 415.000 entradas en español y 1.060.000 en inglés. Y se trata, sin duda, patachatechate, bebe, ¿no? De la energía positiva, hombre. Energía positiva, ¿eh? Pónganlo en Google y verán. A ver, a mí una vez, unos años que estaba muy tensa, me dijeron que por qué no iba un maestro israel que te pone las manos y te transmite energía positiva y te corre como un fluido, ¿no? Y rápidamente te alinean los meridianos, de los paralelos no me dijeron nada, y te desbloquean los chakras. Y yo le dije, mira, perdona, pero yo soy una chica muy limpia y esto digo, lo segundo. No, no, pero a mí de la energía positiva lo que más me gusta es el contexto, la acción de buen rollito. Y la tiene, ¿eh? Mira, existe, pues, a ver, un movimiento que se llama Noval Orgassi, que como todo el mundo sabe, significa orégano global. Tiene página web, ¿eh? Y tiene una pestaña que pone The Science Behind Global, o algo así. Mira. Bueno, la primera convocatoria de esta gente fue en diciembre de 2006. Pues se juntaron mogollón de personas con la intención de neutralizar dos flotas de combate de Estados Unidos que se dirigían al Golfo Pérsico contra Irán simplemente a golpe de energía del amor puro. Y no funciona. Pero lo interesante aquí es analizar las posibles causas. Entonces yo tengo aquí una pequeña lista. Oye, las dejo luego para que ustedes las piense a ver cuál les parece más plausible. A. Los participantes en el experimento tenían en aquel momento el aura opaca. B. No se habían colocado todos debajo de una pirámide para que se les canalizaran las energías cósmicas. C. No habían finalizado con aprovechamiento el curso de nivel 2 de meditación según los minerales metafísicos. Y a verlo, ahí lo he. C. La idea, la idea esta del orégano global había sido parida a primeros de diciembre de ese año bajo escorpio. Un signo decidido, poderoso, apasionado con una energía emocional única en todo el fradiado. Pero, como algunos saben, el signo real entre el 30 de noviembre y el 17 de diciembre es ofiúco. Es inventario. Esto es un signo nuevo para la astrología. No está bien catalogado todavía. No se cree, nunca mejor dicho, que favorece la medicina, el humanismo, el idealismo, la enseñanza y lo religioso. Claro, entiendo por qué no funcionó. También hay una última posible causa del no funcionamiento de la iniciativa. Supongamos que los participantes habían tomado una suerte de viagra homeopática cuyo excipiente era agua pero agüita con arcella. ¿Vean a que me voy a explicar? Vamos a ver. Como todo el mundo lo sabe, los medicamentos, los remedios homeopáticos, las virtudes, los principios activos, del cual ya no queda ni una molécula en la dilución, se conservan gracias a la memoria del agua. Pero claro, dado que el agua en nuestro planeta se recicla continuamente, pues ya el agua es mayor. Tiene sus achaques. Y bien pudiera ser que se acordara muchísimo mejor del pasado remoto, o sea, de los pises y los poses de los dinosaurios que no de la sustancia vivificante que le acababan de dinamizar ahí en la dilución, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor por eso no funcionaba. Pero bueno, en todo caso, esta gente se reúne siempre a final de año y la cuna está prevista para el solsticio de invierno de 2012 que como sabemos es el fin del calendario maya. No, lo bueno que tiene esto es que se nos abre una esplaza y una oportunidad de una reunión para intercambiar fragmentos de ADN. Interesante. De todas formas, yo creo ya que si uno quiere negar en tiempos como los que corren hay que irse a algo un poquito más tecnológico, más actual. Fíjate, hoy día, si no tienes un iMac, iPhone, iPhone o iPad, también, que viene a ser como el iPhone, pero así, claro, para manos y bolsillos grandes yo para hablar de esto no lo veo incómodo, pero bueno. Pues sí que ya no eres nadie. Así que yo para ligar a partir de ahora voy a decir que me llamo iNES. No, por cierto, una duda que me corra hablando de tecnología. ¿Cuánto tiempo va a tardar este menú en estar colgado de YouTube? ¿Pueden depositar su respuesta en una urna colocada a la salida entre los acertantes y sorteará un i... que no... que no... No, ni iPod, ni iPod. Un iCono de estéticos en el pub, vectorizado, si lo íbamos por mail, para que puedan ustedes ponernos un iCono. Bueno, y para ir terminando me gustaría reflexionar sobre que vivimos en un país interesante y curioso, sin duda. hace algunos años cuando las cantidades económicas, cuando las cantidades monetarias se daban en pesetas, todavía parciales grandes, que va a ver, es que todo parece una enanés, ¿no? Se han dado cuenta. Y sin embargo, sigue habiendo algunas cantidades que yo creo que son astronómicas. Por ejemplo, el traspaso del CR9, no es un robot, es un cristiano ronato, al Real Madrid costó 94 millones de euros. ¿Qué tal si ponemos eso como unidad monetaria? ¿Lo podríamos llamar un Ronaldinho? No, 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 esperamos, no, ese no quisiera otro. No, un Ronnie. Un Ronnie y 94 millones de euros, unidad monetaria. Vamos a ver un ranking de distintos costes puestos en unidades de Ronnie, ¿vale? Miren, el precio que se pagó por el niño de la pipa de Picasso en una subasta en Sotheby's en mayo de 2004 fue de 0,9 Ronnie. La inversión prevista para crear en 2012 en el Parque Tecnológico de Granada, una planta para producir vacunas para la gripe, es de 0,8 Ronnie. El coste de Água, la película Água, ¿a alguien resuena? Medio Ronnie. Y el coste de Deimos 1, un satélite artificial para la observación de la Tierra producido en la empresa Deimos ahí en el Parque Tecnológico de Boecillo, 0,3 Ronnie. Igual que el coste del fichaje de Ronaldinho pero por el Barça hace unos años. Mira, coste total declarado de las fallas de Valencia de los 10. No tengo nada con los Valencia. Simplemente es un dato público. 0,1 Ronnie. Igual que el sueldo anual libre de impuestos del CRD. Asignación para Casa Real en 2010. 0,09 de Ronnie. El coste de IMAX, un aparato para medir el mar del riesgo solar que voló en julio pasado a bordo de un globo, Sunrise, que ha sido producido todo por empresas y centros de investigación españolas que han sido en el Instituto de Astro y de Canarias, que ha sido un auténtico éxito y está proporcionando datos muy importantes. 0,02 RONES. Tenía que salir el sueldo promedio anual de un controlador aéreo, 4 milésimas de RONES. Y el sueldo bruto anual de un profesor titular de universidad con varios trienios, conqueños, seis, seis, diez milésimas de RONES. Pero todo esto son cateadas pequeñas que acabamos hacia abajo de los RONES. También las hay más grandes, ¿eh? Recordemos, un RONES y 94 millones de euros. El gran telescopio Canarias, óptico, infrarrojo, 10,4 metros, el mayor del mundo en su clase, en la isla de La Palma, reducido y financiado fundamentalmente por España, 1,4 RONES. La recaudación para la Iglesia Católica a través de la casillita de la Declaración de la Renta en 2009, 2,7 RONES. Los ingresos por publicidad de las teles públicas y privadas, ya saben que ahora las públicas no tienen, en los tres primeros trimestres de 2009, era el dato que más actualizado tenía, 12,4 RONES. Mira, casi igual que el presupuesto 2010 para este año para cultura, 12,8 RONES. El año que viene nos quedamos en 11,9 RONES. El presupuesto 2010 para educación, 32,9 RONES. Bueno, subiendo. La financiación estatal de actividades educativas, sociales y sanitarias y de culto de la Iglesia Católica en España, 63,8 RONES. ¡Uy, lo que he dicho! ¡Me retoró la pastilla! Bueno, el presupuesto 2010 de defensa, 78,3 RONES. Los beneficios netos de un famoso grupo bancario, vamos de prisa siempre en el color rojo y puto blanco y tal, 95,1 RONES. Bueno, presupuesto 2010 para investigación, desarrollo e innovación, 98,6. Se quedan 90,3. La inyección que el gobierno metió a los bancos a finales de 2008 con la crisis, 319,2 RONES. Ojo, tampoco es para tanto. Miren, la aportación de la NASA a la Estación Espacial Internacional entre 1993 y 2017 sin contar los transbordadores, 436,2 RONES. Y sin embargo, la transferencia del Estado a otras administraciones públicas en este año 2010, 783 RONES. Yo ya sé que después de un ranking como este se puede decir que esto está sesgado, que he hecho una selección de los datos, que hay mucha demagogia. Mira, yo no entro a hacer valoraciones, todo esto son datos públicos y la verdad, yo reconozco que esto no va a dar demasiado a la red. Pero mira, no se me depriman, o sea, en el mismo país donde pasan estas cosas, hay un indicativo de lo que puede ser la sensibilidad y la cultura del pueblo que es la música, la música ligera, ¿no? La llevamos todos en el iPod o en el teléfono o en el coche o en donde sea. Y escuchen datos, ¿eh? 1992, el último de la fila publica un álbum titulado nada más y nada menos que Astronomía Razonable. Lo que dice el productor. Y ese mismo año Sabina sacó un disco que se llamaba Física y Química. Luego, posteriormente despistados, haciendo honor a su nombre, ya publicaban Física o Química, que se llama igual que la serie de la tele de ahora. Y Víctor, uno de los triunfitos listos de Operación Triunfo, tenía un tema que se llamaba Química Elemental. Las chiquitas aquellas de Papá Levante, ¿se acuerdan? Esas de Me pongo colorada y cuando me miras... Estas cantaban una canción al profesor de matemáticas. Y hace un par de años, por ejemplo, Loquillo cantaba. Y yo son dos, observo el sol como entra el sol en los lugares que habitan los hombres y se refracta su luz. Y esto, una palabra técnica, refracción, es una canción ligera, que tiene mucho mérito. Y todavía me reciente, la oreja de Van Gogh, no sé si han oído. Ese que tiene que ir. A ver, lo de las gotitas violadoras de la gravedad, pues no es eso. O sea, o hay o no hay gravedad. Pero sí, que tiene mucha gracia en la canción ambientada en una nave espacial, fuera de la Tierra, que ve las cosas con perspectiva. Oye, es bonito y es culto. Pero sin duda, ya en la campanada la hemos dado este año con nuestro representante en Eurovisión. ¿Se acuerdan? Algo pequeñito, algo chiquitito. Bueno, como todo el mundo sabe, espero que así fuera debidamente reconocido en Europa, esta canción es todo un homenaje a la nanotecnología. Para que luego digan que este es un país inculto de ciencia. Muchas gracias. No sé cuál es la costumbre en otros estéticos en el PAP, no sé si normalmente creo que son pequeñas charlas con un debate y tal. Si quieren que hablemos de algo, yo encantado de la vida. Para eso viene. Para eso viene. Uy, he conseguido dormirles a todos. Bueno, yo creo que ahora que ya he dado el bolo, ahora ya me puedo poner la cerveza, ahora es que quedaba muy feo. Bueno, pues charlamos por aquí, desenfadadamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!